En declaraciones recientes, el canciller cubano Bruno Rodríguez Parrilla denunció las nuevas acciones del gobierno de los Estados Unidos contra Cuba al dejar a nuestro país fuera de los preparativos para la venidera Cumbre de las Américas. A propósito de las palabras del ministro de Relaciones Exteriores, los santiagueros manifiestan su sentir. Como cubano, como joven, como trabajador, ratifico y apoyo completamente la denuncia que hiciera nuestro canciller en el día de ayer contra la decisión injusta de excluir a nuestro país de la Cumbre de las Américas. Igualmente, nuestro canciller, en su denuncia, habló sobre el bloqueo que por más de 60 años viene afectando a nuestro país. Si se está pronunciando una cumbre dirigida a la democracia, dirigida a los derechos humanos, ¿cómo es posible que un país como el nuestro, que es ejemplo de derechos humanos, al prestar su colaboración en más de 50 países, nuestros médicos, un país que ha demostrado a través de una democracia participativa de su pueblo, en las discusiones de su constitución, de sus leyes fundamentales, que es la verdadera democracia, no la democracia del imperio, ¿cómo es posible que nos quieran excluir? Estamos plenamente de acuerdo, incluso con todas las condenas que en ella expresa, que no simplemente contra la salud del pueblo cubano, que atentó el imperialismo durante toda esta etapa, sino también por las cuestiones migratorias, como bien él decía al final, que afectan a la familia cubana en sentido general. Desde acá, desde nuestro centro de trabajo, ratificamos nuestro apoyo incondicional a la denuncia que efectuó nuestro canciller de la República de Cuba ante la infundada y hostil decisión de excluir a nuestro país de participar en la Cumbre de las Américas. Una decisión y una denuncia para denunciar una vez más que el bloqueo afecta a todos los cubanos y cubanas y a todas aquellas personas y familias que aún residen en Estados Unidos, que el bloqueo afecta a todos, que es masivo y que es una situación real. Este territorio que por vida ha sido siempre quien más ha estado en contra de la democracia y que más ha estado en contra de los derechos humanos, es precisamente quien pretende excluir a nuestro país de esta cumbre, cuando Cuba ha demostrado al mundo entero todo lo que hemos sido capaces de hacer con relación a los derechos humanos, con relación a la democracia, cómo somos capaces de tener médicos en todos los países del mundo. Cuba incluso sería un retroceso si no nos permitieran asistir a esa cumbre, como bien decía el canciller, un retroceso a esas relaciones que ya se estaban retomando, pero bueno, nosotros no nos queda más que reafirmar, este primero de mayo lo vamos a hacer nuevamente, estaremos allí todos los trabajadores y todo el pueblo cubano como una muestra de reafirmación. Nuestra verdad es que somos un país ejemplo de dignidad, ejemplo en cumplimiento de los derechos humanos y por tanto es nuestra razón, nuestro derecho denunciar tales decisiones. Una vez más demostramos todos los cubanos que Cuba crece, que Cuba se renace y que nuestras razones son nuestros principios y que la ideología de los cubanos para nada se negocia, que ese es nuestro escudo y con ese escudo seguiremos defendiendo nuestra revolución. Los santiagueros en su mayoría reafirman su compromiso con la revolución y en apoyo a las declaraciones e interrogantes dejadas por el diplomático cubano respecto a las muchas deudas sociales que también tienen los Estados Unidos hacia su pueblo. Desde Santiago de Cuba, León Agniz Carbonel Cabrera, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.